Tienes que entender que si tocas mi piel puedo reaccionar Es una emoción de un encuentro de dos, atracción fatal, es físico Algo ilógico, no podes ignorar que esto pueda pasar ¿Qué tiene que ver el amor aquí? Si esto es una emoción barata ¿Qué tiene que ver el amor aquí? ¿Quién quiere un corazón? Si este está roto Te puede parecer que confuso esté si estoy junto a vos Aturdido quedé, puro nervio es mi ser Eso es la razón Esto lleva nombre Puede que te asombre Pero sea cual sea, me lo haces a mí ¿Qué tiene que ver el amor aquí? Si esto es una emoción barata ¿Qué tiene que ver el amor aquí? ¿Quién quiere un corazón? Si este está roto Si esto es una emoción barata ¿Qué tiene que ver el amor aquí? ¿Quién quiere un corazón? Si este está roto He tomado, he tomado otra dirección Pero debo decir, pero debo decir, que he pensado en mi protección Me asusta sentirme así ¿Qué tiene que ver el amor aquí? ¿Qué tiene que ver el amor aquí? ¿Quién quiere un corazón? ¿Quién quiere un corazón? Si este está roto ¿Quién quiere un corazón? Si este está roto Gracias por ver el video